Y también empezó el registro para el programa Jóvenes Construyendo Futuro. 2.3 millones de jóvenes de entre 18 y 29 años recibirán una beca de 3.600 pesos mensuales hasta por un año. Ahora queremos invitar a todos los que ya se registraron a que puedan concluir su registro y todos aquellos que no se han registrado pero quieran participar puedan empezar registrándose. El registro se hace en línea. Los interesados deben elegir el área de interés y llenar un formulario. El sistema entrega un folio, así como usuario y contraseña para continuar el trámite. En el caso de que ya te hayas registrado anteriormente y no cuentes con un usuario ni una contraseña, ingresa a la página, responderás unas preguntas de validación y en el lado derecho de tu pantalla aparecerá tu usuario y contraseña. En el caso de que no se encuentre tu registro, puedes comunicarte al Centro de Atención al 01800-841-2020. Una vez dentro del sistema, concluye el registro. El proceso de registro consiste en cuatro pasos. El primero es para confirmar tus datos personales. Valía tu información y continúa al paso 2. Deberás subir tu documentación. Es importante que tu fotografía sea clara de frente y sin filtros. En el paso 3, deberás marcar tu dirección en el mapa. Puedes buscarla o arrastrar el marcador. Guarda tu localización y continúa. En el paso 4, podrás revisar todos tus datos. Al terminar, descarga tu carta compromiso y tu ficha. Al finalizar el proceso, se verifican los datos. Una vez aprobados, el solicitante podrá ver las vacantes disponibles en su zona. Para Imagen, Paola Delgado.